Durante el sábado y hasta bien entrada la madrugada del domingo, se realizó en Las Armas el tercer corso popular organizado por la Murga La Rejunta, con apoyo del municipio. Esta vez se sumaron atractivos para todas las ciudades en una sucesión de espectáculos que atrajo la atención de toda la localidad, vecinos del partido de Maipú y de ciudades de la región, dándole brillo y un marco espectacular a la gran fiesta carnavalera. Y ahora seguimos con las palmas y cantamos todos. ¡Y vamos con la demostración de baile de la agrupación Murga, venganza de los pobres! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Hoy hay lugar para que bailen todas las chicas que están con las sueltas verde y las que no! ¡Era así, era! ¡Las Armas! Primero gracias, gracias a todos los chicos de la Murga que laburaron como enajenado. Gracias Julián que siempre se copa, nos invita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!